¡Muy buenas compañeros! Bienvenidos a FrankyQues, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de For Honor, chicos. En el vídeo de hoy, básicamente voy a mostraros lo que fue el torneo patrocinado por los Bulls, en la cual fuimos invitados a jugar con ellos, básicamente. Y, aunque suene raro, pese a que soy un completamente novato, tanto yo como el equipo que estoy jugando, llegamos bastante lejos, ¿vale? Mucha gente se retiró a mitad de partidos y al final quedamos lo que quedamos. Chicos, el partido que voy a mostraros hoy, quería mostraros todos los partidos, os he dicho, quería mostraros todos, pero siempre hubo problemas. Alguien se desconectaba, alguien se caía, después había problemas de lag, había problemas en que la grabación se veía a trompicones, problemas de sonido, en fin, un cacao, ¿vale? Pero bueno, me he podido grabar lo que sería la última, bueno, una de las últimas partidas que fue contra los Bulls, el cual es una partida bastante interesante, más que nada porque nos va a dar una paliza brutal, pero me interesa traerosla porque así podréis ver cómo juega un equipo en competitivo, cómo juega un equipo que sabe lo que está haciendo, ¿sabes decir? No es algo en plan formado como el nuestro que fue formado espontáneamente. Y bueno, chicos, lo que es el tema del vídeo es dejar con dos partidas contra los Bulls, una que estuvo ahí, ¿vale? Estuvimos a punto incluso, creo que casi de ganar, bueno, llegamos casi a romper filas y la segunda fue una paliza brutal que nos dieron. Bueno, pero de todas formas os quiero dejarla para que, como digo antes, y vuelvo a repetirme, veáis a la gente que sabe jugar a este juego jugando en equipo, que la verdad que mola bastante. Así que sin más, chicos, espero que disfrutéis de este vídeo y como no, espero veros en el próximo. Un saludo, un fuerte abrazo y disfrutar de esta carnicería, por así decirlo. ¡Chao, compañeros! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos a ganar esto! ¡Uy! Esa Valkiria se ha viciado, ¿eh? ¿Por? Ya, tú, que ya está mejor. ¡Hombre! A ver, somos defensores, el punto más cerca creo que será. ¡Chú! Lo más cercano será. ¡Tengo miedo! ¡315! ¡Bull Shinigami! Ese hombre está muerto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es una viciada guapa, eh! ¡Oh, my God! Mira, dejado de estrategia. Vamos los cuatro a por ese, lo matamos y entonces ya empezamos a coger puntos. El problema es que nos mata a los tres. O sea, eso sí va a ser la risa. O a los cuatro, porque entonces vamos. Nada, lo he dicho. Y con la guarra esa de la... La pacificadora. ¡Uf! No, la... ¿Qué pacificadora? ¿La chamana? Es la... Las chamanas. Que es peor. La chamana también es peor. El viciado va con chamanas. Lo he dicho, chicos. Vamos a... A rápido, pillamos A y... Y... ¿La E va a B? Sí. Yo pillaría A primero. Y que luego se quede este hombre aquí defendiendo. Y abajo yo a B. ¡Bajamos todos los bloques aquí! Que se quede uno. O sea, que se quede... Yo, yo, yo. Estoy más lento. ¡Cuidado que se ve uno! Ya viene uno. Vienen dos. Para afuera. Si no, aquí fuera. Venga. Recuperate. La voy a intentar echar. A ver. No. Tío, me cagas sin la mentira, tío. ¿Pueden? Arriba también. Estoy enviando B. Baja, baja, baja. Va, revivir. Va, revivir. Baja, baja, baja. ¡Ve, ve, ve, ve! Vale, vale. Ya hay otro. Ahí está ahí. Le mato el sangrao. Reírme si puede. Uno. Bote, bote, bote la atruta. Jajaja. Uy que me ha matado No Me han matado Bien, 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 bien No, no vivo, no vivo Voy a cogerle C Voy a cogerle C Yo voy a proteger que seguro que van a intentar tirar Ah, fuck Voy a intentar ninjaar El punto, a ver si eso A no ser que necesiten más ayuda en Ya no, en C, perdón Bueno, ahora necesitan ayuda En C esta, luego, vale, perfecto Según salga voy parado Buena Vale, podéis, ¿no? Vale Voy rápidamente a B entonces O mejor he dicho a C ¿Cuánto hay en C contigo, Lou? Estoy usando ¿Cuánto estoy usando? Vale, ven yo a ver rápido Y voy para allá Eh, dos 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 para aquí, eh Me han matado Me han matado Voy, voy, voy No, 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 que te van a matar Ah, claro, ya puedes ir, está solo el Puedes ir a C Estoy aquí en C haciendo la pilota Vale, 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 vale Voy, voy, voy para B, voy para B Voy para B, voy para B No Aguanta, aguanta, aguanta Buena, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Vale Está bien, está bien Odio jugar contra un conquistador tío Me putea bastante Guay, guay Cuidado no, fuese a por ti Voy a revivir rápido Aguanta, aguanta, me defensa Estoy rompiendo con el signovil Ostia No No, me la tiro yo a mi mismo Porque no se has tirado para abajo tío, qué mierda Aguantad, aguantadad No, tío, que putada Voy a coger la C Voy a coger la C Voy a hacer yo solo de momento Están los tres ahí Me hacen buka que ayuda ¿Dónde estás? En D Voy, voy, voy de camino A ver si me van a pasar No, son tres E Son tres en D, cuidado Te van a, voy a ayudarte Te van dos a, voy a ayudarte Vale, uno muerto No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Va a ir a Artencer, aunque tengo poca vida No sé si ir o no, la verdad No, sí, 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 lo he dejado con poca vida Pero que ha ganado, no, no, no La encha mana Voy a curarme yo nada Vale Me ha pegado la abuela con risa Vamos a qué, Víctor Estoy muerto Me va a matar Todo de camino Aguanta, aguanta, aguanta ahí, aguanta el coño No puedo de esta, la semana, y la... la otra vale, por lo menos aguanta, aguanta, que voy a reír aguanta, aguanta venga chicos, vamos a ganar, chavales lo tenemos, tenemos que... eh, nos quita nada, nos quita nada puta, voy a tengo el café no, ayuda no me han tirado la semana me ha tirado me está subiendo a ayuda ayúdala, ayúdala no hace falta ayúdala voy a cominar, resiste, resiste, que voy a eh, que están de... tirado en el suelo, que se reviva rápido si, no, revivo, revivo, revivo y voy parada directamente resiste, resiste me mata esta voy, voy de camino abajo voy para re-reviar 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 te revivo nada, nada, nada coño joder, puta mierda de juego tío, que tarda dos años en revivir jajaja me ha tardado los atributos quitao, po' Me cago en su puta madre Me van a tirar el suelo Hace falta ayuda en A urgentemente Hay que aguantarle Por favor, pillad D y C, que están todos en A Estoy, estoy, estoy Hay que estar juntos, hay que mantenerse juntos Venga, tío Vamos a pillar C Los dos juntos, chavales Y a pillar C también Todos están en A, eh Me parece que voy corriendo para C ¿Quién está aquí? Cuidado con el asalto, voy para arriba yo Estamos perdiendo el asalto Bien, bien, bien Buena, buena, buena Buena, buena, buena ¡Fuck! ¡Franco! Lo viste, no En que te he tirado para atrás pero Ya, ya, ya No, tío, lo siento Te has quedado todo mismo Es que quería salirme yo O sea, tirar la bomba Pararla a ella Y irme yo para atrás Te has quedado buggeado ahí Pero se quedó buggeado ahí personaje, tío No sé por qué No se usan ni las flechas, tío Usa las, cabrón A ver Nah, está bueno, tío Buen combate Buen combate Hemos estado cerca, tío Muy muy cerca Nos han tomado A y ahí nos la han dio Si, si Si alguien que pueda ahora saque la captura en el marcador Quitan nuestro punto main, que en este caso es C Si nos quitan C, hemos perdido De todas formas es mucho más fácil defender el punto A que el C por el tema de las caídas Pero tenemos que mantener C, si perdemos C hemos perdido Ya lo habéis visto, nos han quitado A Claro, yo tiro más fascina que en C No, a ver, para tirar tienes más zonas para tirar ahí Pero bueno Ya El huequecito es muy chico Dentro de esto le hago el lío Bueno, hasta intentar hacerlo lo mejor que puedas Si, si, a ver, el tema es aguantar y... Bueno, también puedo pelearlos abajo y tirarlos por el más grande Pero si, pero cuidado con el tema de... No, yo los tiro nada más que en la carrera, no lo intento hacer No, yo los tiro nada más que en la carrera, no lo intento hacer Todos para C, recuperamos C y vamos moviéndonos después. Empezamos con las tochinas. Venga, me ha llovido por todos lados. Tranquilo que entre Celta y el Suwoki y Chiquito Bombu. Rápido. Oh buenísima. Rebeo yo, no te preocupes. Y me pillo. Fuck. Ay. Mierda por que eres con el cato. Réeme si puedes. Cuidado que te empujas. Mato, lo mato primero y ahora me revive. Perfecto, perfecto Víctor. Buenísima. Muy bien, ¿no? Estamos bien. Sí, sí, sí. Me recupero vida y voy para B. Yo aquí todo el rato, ¿no? Sí, sí. O sea, para ti es un poco aburrido, pero vas a tener más presión cuanto tenga gente. Me voló entre el Celta y el otro. Es que en B estamos muy mal. Uf, es que nos pillen por todos lados, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya me quedo yo solito contra tres, ¿no? Sí, no. Ahora vamos para allá otra vez. No te quedas solo, no te quedas solo. Voy a hacer un camino. Van pa' C, van pa' C. A ver, man. Tuvimos un SP, aunque sea. Dos pa' C, dos pa' C. El puto gordo. Venga. Voy a linker del sitio B. Cuidado con la Valkyrie de atrás. Venga. Es que los aquí también no hay nadie. ¡No! Me he esquivado. Alguno menos. El guardo fuera. No, me caí abajo. Venga, ya. Me ha tirado, tío. Me ha tirado, tío. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. No sé si ir a otro sitio o sigue puseando en C. Mira, estaba en B, en C. Me he subido a coger A. han subido dos y me han pegado una pelusana que te cagas Buena eh eh por que no lo tiro pero que asco de cerca alguien me explica por que no lo he tirado se ha quedado ahí flotando en el aire WTF no, estoy muerto, estoy muerto loco, pero que le he metido un cabezazo que se ha quedado el tío con los pies en el aire como los dibujitos voy a ir rápido antes de que empecemos el breaking eh bueno, aunque pesa más el breaking vale, todos juntos o sea a recuperarse si, llegamos todos juntos y no a ver la coñada ahhh joder nada todavía no ha ganado un de sobrada ahhh venga, fuerza nada chicos lo siento nos pillaron con personajes muy muy difíciles tío bueno, estuvo ahí casi casi estuvo ahí, estuvo bien, estuvo bien hay que entrenar tío hay que entrenar y... ir probando personajes bueno, venga chavales nos vemos hasta la próxima chavales venga, hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.